de la Iglesia de Cristo de Benecer San Pedro Sula ahora con ustedes el apóstol Dr. Germán Ponce somos gente de la historia, somos gente que tú nos has promovido Señor esta tarde en el nombre de Cristo Jesús lo declaramos en fe amén Señor y amén esta tarde quiero hablar un poquitito hermanos sobre la manera en que Dios hermano nos va a enseñar algo que pude ver en este mes yo no es que tenga una carga sino es mi deber cada en cada momento decirle Señor todos te piden el pan yo también te pido el pan te pido el pan de cada día pero también te pido que por cuanto tú me has llamado me des el pan espiritual cada día y meditando en la escritura pude ver que este mes que para nosotros es un mes el octavo mes es un mes de agosto para el pueblo judío que es de alguna manera nuestra nuestro hermano dijera yo que es como un vigilante es como como un reloj como el reloj de Dios pude visualizar que este mes para ellos es un mes que se llama el mes de ab a be pequeña es el mes de ab y este mes es un mes en que el pueblo judío hermano tiene recuerdos de tragedias es un es un tiempo donde el pueblo no hace nada hermano que es como como un tiempo de recordar y de hacer remembranza de de tremendas tragedias porque cada no cada año pero en el mes de ab que era el quinto mes para ellos aunque el nuestro es mes de agosto ese mes de ab para ellos era un mes que le temían hermano porque parecía que siempre se daba un desastre en medio del pueblo fíjese que todo se inicia y tal vez para que usted se dé cuenta porque le pusimos ciclo del desastre porque cada mes de ab le pasaban cosas tremendas del pueblo de Dios ciclo es hermano girar y dar vueltas es de alguna manera serie de fenómenos que se van repitiendo cuando se habla de un ciclo es repetir eventos fíjese con diferentes personajes y en diferentes tiempos pero el evento parecía hermano que es el mismo y entonces me pude me pude hermano sumergir en la escritura para buscar no sólo en la en la biblia sino hermano en libro de historia del pueblo judío que para nosotros insisto es como un reloj que nos marca hermano la hora que nosotros debemos de ver espiritualmente fíjese que yo diría que este es un mes que para ellos es un mes de lamentaciones se sabe que jeremías escribe un libro que se llama la lamentación y dice como ya se solitaria la ciudad de tanta gente están hablando de jerusalén se ha vuelto como una viuda grande entre las naciones entre las provincias se ha convertido dice en tributaria dice hermano que en este mes de ab dice que ellos no leen ni la torá no leen ni génesis ni éxodo ni levítico ni números ni deuteronomio ellos no leen los salmos ellos sólo leen el libro de lamentaciones y leen el libro de lamentaciones para para que no se les olvide para que se sensibilicen hermano de que por apartarse de dios hermano se echó a perder todo usted sabe que en los tiempos de jeremías de daniel y de muchos reyes de la escritura el pueblo de dios hermano el pueblo de jerusalén la la ciudad de jerusalón la ciudad de la paz de pronto fue incursionada por ejércitos piense se perdió la paz se perdieron los hijos las jovencitas que habían se habían guardado en su virginidad fueron violentados fueron violadas los que tenían negocios prósperos hermanos se les acabó les quitaron todas sus posesiones pero sabe no sólo ellos los sacerdotes los ministros los predicadores también ellos se vieron desfavorecidos porque les destruyeron hermano el templo por eso ellos leen en este mes sólo leen hermano lamentaciones fíjese que moisés se lamentaba por llevar la carga hermano de un pueblo en medio del desierto isaías dice que el hermano tenía una carga tremenda al ver la depravación insisto no de la gente era recuerda que todos ellos no era como una iglesia ellos tenían una nación se imagina cómo será vivir en una nación donde todos son cristianos se imagina qué bendición uno puede pensar donde usted vaya todos son cristianos usted se pasa un alto le le toca el gorgorito hermano el policía y le dice Dios le bendiga mi hermano amado se ha ganado esta 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 esquela esta multa ahí está y el otro gracias varón Dios te bendiga todos cristianos hermano se imagina usted va a pasar por favor hermano usted primero no hermano usted primero no después de usted vaya invíteme una tacita de café y pasa hermano era una nación donde todos todos una nación no una iglesia todos mire no habían templos no no había una iglesia por allá no había otra no un solo templo para todos piense cómo vivían ellos nadie podía pensar hermano que pire el Dios gracias y que el Dios era el Dios todopoderoso era Jehová los ejércitos la prosperidad tenían estaban ya en Canaán pero de pronto Isaías empezó a ver que en el pueblo de Dios diga conmigo en el pueblo de Dios había depravación y eso lo cargó a él el pueblo de Dios se empezó a olvidar hermano de Dios y entonces Jeremías tiene una carga y la carga es porque él ya había visto la desolación total hermano de Jerusalén del templo ahora note que este hombre Jeremías él tiene esa lamentación porque él lo vio antes hermano él no lo vio en el momento tal vez así es mejor que llegue y que nos agarró hermano sin avisar pero Jeremías decía ya Dios me lo mostró saben el templo que era un templo de oro hermano las paredes de oro imagínese eso imagínese que usted a qué iglesia va usted al templo de Salomón paredes de oro bueno pues si quieren rayen las oro y algo le pasamos el oro ahí se limpiaba hermano hermano el piso todo de madera todo era una cosa hermosa y de todo ese templo hermano tan hermoso mire lo que quedó esa pared vieja ahí esa pared vieja es el muro de las lamentaciones ellos van y van frente a ese muro hermano sabe que a recordarse cómo pudimos haber perdido esto si te lo teníamos todos si tenía mi negocio tenía mi mi esposa mis hijos hermano debe ser una cosa espantosa poder llegar y ver que ellos tenían hermano la bendición de Dios y que de pronto ya 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 no la tendían no la tuvieron y entonces fíjese que al ver eso las lamentaciones de Jeremías todas hermano empezaron a iniciarse un ciclo mire donde inicia la tragedia dicen los historiadores hermano judíos que en este pasaje que le leo y vuestros hijos serán pastores por 40 años pero en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto según el número de los días que reconociste la tierra 40 días por cada día llevaréis vuestra culpa un año hasta 40 años y van a conocer mi enemistad dicen que cuando ellos hermano Dios los invitó a que entraran a Canaán pero que de pronto ellos no quisieron el día que ellos dijeron mire la tierra es bonita pero hubo un mal reporte o hermano de los líderes no fue el pueblo el pueblo recibió un mal reporte los líderes y dijeron mire la tierra es hermosa pero no podemos son muy grandes ellos y en lugar de que alguien dijera no pero Jehová es más grande dijeron es cierto no podemos y eso sucedió en el mes de Abba fíjese Dios diciendo entra esto es para ti y en el mes de Abba ellos dijeron no y los mandaron 40 años y dijo Dios sus cadáveres van a estar en el desierto y sabe que me hizo temblar a mí que ahí dice serán pastores por 40 años en donde hermano yo no quiero ser pastor del desierto 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 te digo que no yo no quiero ser pastor del desierto yo veo que que hermano en la tragedia el desastre comienza cuando uno no le cree a Dios una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios hermano cuántos creemos en Dios aquí cuántos no vamos al infierno aquí verdad usted ya no va al infierno pero usted le cree a Dios Dios dice sabes que mi hijo siendo rico se hizo pobre para enriquecerte le puede creer eso a Dios y pero a veces sabe que pasa pero es que mi familia no es adinerada es que yo no tengo tierras es que yo no tengo esto yo no tengo dinero ni nada que dar hermano dice si Dios dice que él siendo rico se hizo pobre para enriquecerme a mí yo voy a ser una persona rica rica en sabiduría hermano rica en misericordia aún rica en las cosas monetarias somos iglesia de ricos puede creerlo si diga conmigo somos iglesia de ricos pero no voy a pensar alguien que son los hermanos estamos hablando de la bolsa hermano ricos en misericordia ricos en justicia hermano ricos en unidad pero cuando el pueblo dijo que no allí empezó y dicen los historiadores que fue hermano en el en el mes de abo y fíjense que entonces yo empecé a buscar y me di cuenta que en ese mismo mes de abo venían ciclos usted sabe que el pueblo entra y yo le decía hicieron el templo de salomón pero dice la escritura en el mes quinto este mes quinto es el mes de abo a los siete días del mes en el año 19 de nabuconosor rey de babilonia vino a jerusalén nabuzaradán capitán de la guardia era el siervo y era hermano ahí del rey de babilonia y mire hermano quemó la casa del señor quemó la iglesia usted dirá bueno yo tengo mi casa ay pastor si nos queman la iglesia pues ni modo quemó la casa del rey ahí ya me puse a temblar yo también quemó la casa del pastor ay pobre el pastor aunque sea una sucovacha le vamos a dar y después dice y quemaron todas las casas de jerusalén prendió fuego a toda casa grande quiero que se dé cuenta de lo que pasó con el pueblo de dios mire porque atacaron el templo porque ese era el foco de avivamiento donde todos se reunían después hermano la unción de la cabeza y el borde de la vestidura le cayó al rey y después a todos esa ciudad hermano fue incendiada la destruyeron era hermano y junto con la ciudad destruyeron la casa del señor el templo del señor era un templo hermano que había durado creo que no sé si fueron siete años en construirlo pero lo construyeron con oro plata piedras preciosas sabe que es la casa de dios pero cuando el pueblo se depravaba isaías lo vio jeremia le decía miren deténganse pueblo de dios porque porque puede venir algo terrible hermano porque le predico yo esto porque cabalmente este mes de agosto es el mes de abayá y si israel le pasó yo digo eso que lo podemos aplicar a nosotros insisto isaías decía es que estoy cargado por la depravación del pueblo por eso yo hermano le he dicho si tan solo mi pueblo si tan solo mi pueblo donde se invoca mi nombre se humillare me buscaran si tan solo mi pueblo orara y si tan solo mi pueblo dejara de hacer lo malo yo les oiría sus oraciones y les sanaría su tierra note que entonces toda esta tragedia hermano quien tuvo la culpa de esta tragedia a ver si usted me va entendiendo el tema quien tuvo la culpa hermano de esta tragedia hermano el pueblo de dios sabe que entonces depende de que de mí y de usted que estemos calidad pero dice dios me buscan si señor si tan solo mi pueblo se humillara no podemos humillar señor si tan solo mi pueblo orara podemos orar señor y aquí donde truenan los chicharrones hermano si tan solo mi pueblo dejara de hacerlo malo hermano y es que decir amén a eso es decir yo estoy haciendo mal y tal vez a nadie nadie va a gustar evidenciar pero en el mes de abo vino hermano destrucción para para el templo de salomón y fíjese que entonces babilonia lo que hacía era que sitiaba hermano a israel fíjese lo que dice el verso y la ciudad estuvo sitiada hasta el undécimo año del rey sedequías a los nueve días del mes cuarto de hambre era tan grande la ciudad que no había alimento para el pueblo hermano de la tierra entonces oye una cosa yo le he dicho que esto es un esto es un trabajo de tanta paciencia hermano porque ellos poner un terraplén era como como sitiarla como como rodearla y no le decía hey ríndete le avisaban le decía mira por las buenas ahí estamos ya te sitiamos y entonces hermano esperaban años no sé si fueron 11 años si fueron 7 años pero fueron años hermano donde el pueblo empezó a ver que ya no podían hacer comercio el pueblo empezó a ver que sus negocios se caían mire cómo comienza el desastre ya los tenían sitiados ellos no miraban a los babilonios pero ya los tenían sitiados el agua empezó a llegar ya poco hermano no vamos a ir a comprar no podemos porque te matan allá afuera había violencia allá afuera estaban sitiados hermano y dice que todo esto en primera reyes 25 2 fue en el mes quinto que es el mes de ab hermano una vez más el ciclo del desastre regresaba y entonces hermano yo yo me pongo a pensar algo que cuando yo miro a Israel digo por lo menos hasta donde este mensaje llegue yo tengo que poner un alerta hermano porque el desastre mire no hay maldición sin causa el desastre va a llegar si el pueblo de Dios no se humilla no busca y no ora pero hermano no se humille delante del hombre humillese delante de Dios dice que sabe que es lo que está buscando Dios en todo lo que vivimos en Honduras hermano que estemos firmes que estemos santos que lo busquemos que oremos que ayunemos que clamemos que dejemos de hacer lo malo y entonces dice Dios sabes que Honduras ya te escuché te voy a sanar la tierra vas a recuperar tu comercio vas a recuperar la salud vas a recuperar todo lo que ha perdido vas a recuperar tantas cosas pero sabe que Jeremías se lo decía y usted por lo menos dice amén aleluya pero sabe que le decía que le decían a Jeremías callate Jeremías que nos va a venir mal no si Dios sólo quiere cosas buenas para nosotros pero es que dice Dios y ellos hermano Babilonia mire cita Israel ahora Babilonia es confusión entonces va a haber confusión religiosa se edifica un terraplén que es sitiarlos les quita el alimento les provoca una hambruna hermano y vasos de Dios se trasladan hermano a Babilonia sabe que en el mes de Ab viene un desastre y el mes de Ab es hermano que de pronto muchos se pueden empezar a confundir con la palabra en el mes de Ab si lo quiero aplicar ahora si tú ya estás viendo que no tienes el mismo comercio que la situación el trabajo está difícil hermano que que el alimento ya no es el mismo antes ibas a comer afuera más seguido ahora ya no puedes antes cargabas tu celular aquí para que todos te lo vieran ahora en tu calcetín para que nadie sepa hermano por un celular se hacen cosas terribles afuera pero pero sabe que miraba yo mire vasos y utensilios cuando somos vasos de honra aquí dice que dejaron la verdad y se fueron a la confusión religiosa cuando yo vi esto dije cómo sabemos si puede venir el mes de Ab hermano el desastre a nosotros si algo de estos síntomas hermano empiezan a venir a tu vida es porque estamos hermano entrando un ciclo y cómo se puede romper ese ciclo hermano se puede romper buscando a Dios orando clamándole por eso mi tarea pastoral es hermano oremos hermano ayunemos vamos a la intercesión vamos a buscar de Dios porque mire hermano la ciudad de paz en lo que se convirtió mire la ciudad de paz llegaron hermano a destruirla y uno siempre piensa y dónde estaba Dios a Dios ya lo habían sacado si hacían cosas terribles hermano en el templo ahora yo sé que hermano hoy no no venimos a ver el ciclo de victoria hoy venimos a ver el ciclo del desastre para ver cómo si de pronto usted mira que el ciclo va a empezar a su vida lo podemos hermano terminar ahora cuando yo empiezo a darme cuenta de estas cosas veo que en esos en eso en ese ciclo del desastre en ese mes de ab hermano hay cosas que empiezan a suceder y fíjese que me di cuenta aunque están sacando ya los soldados allá de Irak que Irak puede ser el epicentro hermano de una de una tercera guerra mundial déjeme que lo lleve a esto si en Israel hubo guerra ahí en ese tiempo se puede ahora desarrollar pero una guerra mundial fíjese que usted lee ahora en la de los periódicos hablan de Irak Irak pero pero recuérdese Irak es Babilonia alguien dirá hermano Germán usted venía hablando de Babilonia y ahora se va a Irak perdió el hilo pastor no Babilonia queda entre los ríos Tigris y Éufrates y qué país queda ahora ahí entre el río Tigris y Éufrates Irak no voy a pensar de que hablando de Babilonia hay hermano se pasó a otro lado no le estoy hablando había Babilonia porque la Babilonia histórica ahora hermano es Irak y recuérdese que en Irak comenzó la guerra donde se ve hermano influenciado el pueblo de Dios y entonces puedo ver yo que mire pude entender que la tercera guerra mundial tiene o va a tener su epicentro en Babilonia que país es Babilonia Irak porque dice la Biblia en Apocalipsis 9 y decía el sexto ángel que tenía la trompeta suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates se recuerda que el Éufrates donde queda el Éufrates hermano en Babilonia en Irak y fíjese que entonces quiere decir que allí en Irak y es que no me quiero desviar del tema pero pero cuando uno lee dónde hizo Dios el huerto se recuerda dice que cuando Dios hizo el huerto salían cuatro ríos y dos de esos dice el Tigris y el Éufrates dónde quedaba el huerto de Dios entonces ahí en Irak en Baira y mire ahí era el huerto cuando se fue el huerto hubo confusión religiosa se convirtió en Babilonia y ahora Babilonia es Irak ahí está y allí espiritualmente hay cuatro hermano cuatro ángeles que están cuatro vientos que están junto a ese río y fueron desatados esos cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora el día el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad sabe cuando yo fui a estudiar viento dice cuidado con los vientos de doctrina cuidado con esos vientos son falsos profetas cuidado porque hay vientos que son hermano sólo manipulación dice vientos que son vanidad entonces cuando la tercera guerra mundial mire yo quiero quiero ponerlo al día sabe que en el tiempo que estamos viviendo hoy es el mes o en este estos días hermano es el mes de ave en Israel si usted se mete a estudiar que hacen en Israel los que buscan de Dios allá sólo el libro de lamentaciones leen algunos ni miran televisión no van a ningún juego saben que es un mes hermano para lamentarse pero de qué se lamentan de que pudiéndolo haber tenido todo hermano se le llevó el viento todas las bendiciones que tenían y entonces ahora déjeme volver a esto porque cuando yo empiezo a ver al Irak de ahora allí mismo en esta región hermano Israel fíjese que fue sitiada por Babilonia Babilonia es Irak pero Israel también fue presa hermano de los persas y los persas hermano en la nación de Irán el día de hoy y fíjese que Irán tiene usted leído la noticia si hay conflictos allá políticos también este señor el Mohammed Ahmadinejad hermano entra en las elecciones y hay problemas pero este hombre el que es ahora el presidente hermano de Irán dice a Israel hay que destruirlo y entonces los de Irak dicen cuando se desaten juntos fíjese que ellos están peleado pero se van a poner de acuerdo para empezar hermano una guerra terrible allí va a ser el epicentro usted sabe que la organización de liberación palestina la OLP antes era Yasser Arafat ahora este señor es Mahmoud Abbas y este señor lo que dice es Israel yo necesito que me des tierra somos palestinos y necesitamos que me libere las tierras porque ahí tengo nación esa es una pugna hermano de años de años de historia ancestral pero yo quiero que se dé cuenta y ahora ahí está este señor Ishmael dice Haniyah este es el de antes eran hermano como una especie de guerrilla estos señores de un grupo que se llama jamás pero estos ahora ya son partido político y todos están en pugna hermano de entrar ahí entonces a Irak allá se le va a unir Irán hermano se le va a unir la OLP y entonces todos van a empezar hermano a a llevar una debacle allí hermano en en Irak que está cerca de Israel allí va a ser el momento donde hermano se va a empezar a destatar algo que yo creo que va a ser hermano el inicio de la tercera guerra mundial ahora déjeme llevarlo aquí porque para mí es importante que lo vea fíjese que estamos viendo las cosas que sucedían ciclos en el mes de abril ellos tuvieron esa amarga hermano experiencia en ese tiempo pero fíjese que pasaron muchos años el tiempo dice que hermano lograron reconstruir usted se recordará se recordará de Edras y Neemías que reconstruyen el templo ellos hasta están 70 años en Babilonia y regresan hermano cuando Cristo Jesús está en la tierra ahí había un templo ya que se había reconstruido le llamaban también el templo de Herodes pero Jesús les dice una vez saben que viene un tiempo dice el Señor porque vine yo aquí y ustedes no me reconocieron porque sobre ti le dicen vendrán días mira palabras de Cristo Jesús cuando tus enemigos otra vez echen terraplén es decir que te van a sitiar te sitiarán te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conocisteis el tiempo de la visitación o de tu visitación el mismo Dios se hace carne y usted sabe viene la tierra va Israel Jesús dijo yo sólo vengo a las ovejas perdidas de Israel y después de que Cristo se va a los 70 años y mire cómo cómo son los ciclos proféticos en el mes de Ab dicen los historiadores este templo de Herodes hermano lo vuelven a destruir fíjense que qué cosa terrible por eso cuando cuando fuimos a ver y pusimos mes de agosto aquí es el mes de abba y al quinto mes que le llaman ellos y este mes para ellos es mes de tragedia del luto de lamento porque ellos se recuerdan siempre que llegaba el mes de abba algo malo nos pasaba no era cada año pero después en diferentes tiempos con diferentes personas y yo digo hermano no será que cuando esto arranque va a ser en el mes de abba en un mes como de agosto es sólo un pensamiento pero note que los romanos en el año 70 llegan y no dejan piedra sobre piedra y cuando Cristo vino obviamente de él estoy hablando los que gobernaban eran los romanos y esto me habla a mí yo estoy trayendo todo lo que pasó en el mes de abba para poderle hablar de la situación que vivimos ahora porque entonces yo veo el resurgimiento hermano del imperio romano ahora mire dónde quiero llevarlo yo porque cuando se habla del antiguo imperio romano se habla hermano de toda europa perdón iglesia va conmigo hasta aquí el mes de abba es el mes de las tragedias ya vimos a babilonia y cómo empieza hermano algo en el que nos vamos a ver involucrados nosotros luego vimos cómo en el mes de abba muchos años después en el templo de herodes hermano en el mes de abba los romanos no dejan piedra sobre piedra pero entonces yo veo que aplico babilonia y lo aplico ahora y lo veo junto con irán con irak y todos con israel pero también miro hermano que se va a desarrollar el resurgimiento del imperio romano que la europa que usted mira ya se era todo el imperio romano de antes ellos van a tener una participación también fíjese que mire lo que le quiero enseñar en ese que el 38 verso 2 usted lo lee en la pantalla hijo de hombre pon tu rostro hacia gog de la tierra de magog príncipe de ros mes equitubal y profetiza contra él aquí ese quien que también estaba en ese tiempo hermano de las situaciones difíciles ve y tiene una visión capítulo 38 capítulo 39 él mira lo que se llama la guerra de gog y magog yo se la he enseñado a usted pero sólo luego era un pincelazo hoy la guerra de gog y magog ahora tengo un puntito más cada vez que el señor nos habla como que podemos poner un punto más para ir viendo hermano lo que la biblia dice para ir conociendo el tiempo hermano que estamos viviendo en el capítulo 39 dice mire entonces saldrán los habitantes de la ciudad de israel y harán hogueras con las armas y quemarán escudos paveses arcos saetas masas lanzas y harán fuego con ellos durante cuántos años siete años sabe la gran tribulación tiene siete años antes de que con hermano comience la gran tribulación iglesia es posible que usted y yo veamos una batalla que en la biblia aparece en ese que el 38 y 39 que se llama la batalla de gog y magog esa batalla de gog y magog es que rusia dice ahí va a pelear contra israel y rusia se tira contra israel y usted conoce la historia dios se mete en el asunto los vencen y hermano que armamento tendrían los rusos que israel los agarra y se tardan siete años hermano y quemarlos imagínense hermano que cantidad de armamento habrá esa batalla abra los ojos bien porque es posible que usted y yo la miremos yo trato de ubicar la que eso va a estar hermano antes del arrebatamiento porque dice que duró siete años es decir hoy es la batalla de gog y magog y ahorita lo voy a llevar eso como que fue el arranque de la tercera guerra mundial y se tardan siete años hermano en ser quemados perdón iglesia va conmigo allá atrás van conmigo bueno gloria a dios déjeme avanzar para que usted se dé cuenta bien aquí está el imperio romano y entonces quiero quiero hacer el link para hermano para que vaya conmigo porque usted dirá pero hermano germán porque nos habla del imperio romano porque los romanos en los días del mes de ab destruyeron el templo de israel y entonces fíjese que todo esto de europa hermano en el imperio romano y gog y magog vienen y hermano vienen para israel israel hermano dios mío ahí está miren la flechita mire todo lo que viene para acá malos aliados árabes todos vienen para acá contra israel y los vencen hermano cómo puede vencer un país tan pequeño cómo puede vencer un país tan pequeño porque está dios en el asunto pero fíjese que entonces esto es para mí el detonador hermano el detonador de la guerra mundial le voy a tratar de explicar por qué porque entonces fíjese que estaba viendo yo en la escritura que este va a ser un preámbulo porque oiga empezará con un conflicto entre israel y rusia esto está hermano esto está aquí en ese que el 38 y 39 oiga usted tiene que estar viendo hermano las noticias cuando usted mire que rusia empieza a decir cosas contra israel cuidado puede ser la batalla de gog y y todos van a decir que seguramente va a ganar hermano rusia pero ya ve que dios hace algo hermano y dice que los confunde y hermano israel se lleva esa esa bendición de ese triunfo pero dice que va a durar siete años hermano que se quemen sus hermanos sus armas y siete años que usted estuvo conmigo cuando uno habla de tribulación y gran tribulación es la septuagésima semana de daniel por eso le digo eso tiene que ser antes del arrebatamiento por eso que se desatan antes los vientos hermano allá en el río éufrates en irak ahora veamos qué está pasando el día de hoy yo ya le enseñé la biblia pero hermano rusia está tomando fuerza de nuevo rusia se había destruido pero su fuerza hermano empieza a notarse ya en los ambientes políticos fíjese que los orientales hermano china corea japón todo el poder que tenía los americanos ellos lo están tomando ahora y es que usted se va a dar cuenta que en un ratito voy a entrar a eso que junto con todo lo que estamos viendo hermano los orientales también se van a meter hermano la biblia dice que uno se hace esclavo del que le debe le dice la biblia y sabe usted que el principal hermano acreedor es decir el que más le debe hermano a china es eeuu porque cree que eeuu no tronó en esta crisis los chinos dijeron no hay que ayudar porque si quiebran ellos nos quebramos nosotros también porque estos gringos nos deben pero hasta el alma los chinos ahora hermano están tomando la china junto con mire corea usted mira que corea ya hace hermano experimentos atómicos hermano japón todos ellos están en los grupos hermano que dominan la tierra y entonces ahora déjeme explicárselo ahí usted mira al de rusia hermano con el de irán el agua tiene ya están ahí juntos usted mira a netanyahu de israel que dice no aquí no me muevo mire cómo tiene las manos ahí ahí él sabe que dice denos tierra no les doy pero queremos no de otra manera paz de esa manera no está duro eeuu hermano siempre ha sido el aliado de ellos pero note que irán aquí está el de irán mire y aquí está otra vez coqueteando ahora con quien con los chinos hermano y se vuelve un armamento hermano tremendo mire qué cosa esto va a terminar en un colapso hermano de una tercera guerra mundial entonces sabe cuando yo estudiaba esto decía entonces como iglesia vamos a poder ver el preámbulo de eso hermano porque ese esa batalla de gog y mago que es antes del rapto cuando vamos a estar aquí antes del rapto y si no está aquí dónde va a estar es antes del rapto después del rapto no pero antes aquí vamos a estar es posible que podamos ver todas estas cosas hermano yo entonces ahora ahí con el equipo que tenemos de trabajo yo le digo por favor israel no me llaman pastor ya leyó esto pastor ya vio el otro porque tenemos que estar al día israel sigue siendo hermano nuestro nuestro reloj ahora déjeme todavía avanzar un poquito más porque todo lo que va a ser la tercera guerra mundial espero que me lleve el hilo el detonante va a ser gog y mago antes del arrebatamiento pero ya después se van a empezar a meter otros hermano otros en la batalla y note que el foco hermano va a ser el medio oriente israel chiquitito pero está metido en todo hermano fíjese que dice la biblia en apocalipsis 16 12 el sexto ángel aquel sexto ángel derramó hermano se desató los los ángeles allá en iraq en babilonia pero este sexto ángel derramó su copa sobre el gran río eufrates y sus aguas se secaron para que fueran preparando el camino mire para los reyes de oriente quiero leer despacito ya una vez se lo dije dice aquí el sexto ángel derramó su copa sobre quién sobre el gran río eufrates el río eufrates ya tuvo la visitación angélica antes de esto hermano usted tiene que poner atención hoy hermano ya leímos alguna vez que un ángel de dios tenga que ver con el eufrates que tuvo que ver hay pastor tuvo sed y fue a beber ahí nombre que tuvo que ver desató a los cuatro se recuerda se lo desató ahora viene otro y dice yo no traigo para destatar yo traigo una copa de la ira de dios aquí y entonces se le echó ahí y las aguas se secaron para que fuera y para que hiciera los preparativos para que entraran hermano los reyes de oriente entonces oiga esto la presa de ataturk ya la hemos visto ya se la he enseñado yo es una presa que está en el eufrates que puede hacer hermano que que se pueda secar pero vaya a leer las noticias se han puesto otras presas se han hecho algunas cosas hermano y miren le traigo fotos mire cómo estaba ahí ahí se está secando el eufrates vaya a buscar en internet y ponga sequía del eufrates se está secando el río eufrates pero dice hermano no es que imagínese por favor entiéndame esto para que entendamos el apocalipsis no es que se echa la copa hoy y se secó no es como cuando usted se va a tomar un refresco usted quita el sello lo destapa ya no está el sello verdad ya lo puede beber y usted da un traguito no se lo ha tomado todo empieza a tomárselo es es un proceso hay sellos que ya se abrieron en apocalipsis pero estamos en el proceso que se desarrollen y fíjese que entonces ahorita estamos viendo que ya se está secando hermano ya se está secando es decir que ya podemos ver que hay preparativos hermano mire ahí está la la presa de ataturk no se ojalá la mire bien ahí está y entonces aquí empiezan los ríos hermano el eufrates y si eso se pone bien y no le dejan pasar el agua se puede secar porque dice que van a llegar 200 millones hermano de los reyes del oriente quiénes serán los reyes del hermano del oriente quiénes son los orientales los chinitos hermano 200 millones el ejército más grande allí está hermano en aquel lugar entonces fíjese que yo lo estoy llevando porque esto va hermano va a llegar hermano al desastre y note note para mí que tan importante es que usted lea las noticias de israel porque ahí va a ser hermano el epicentro ahora vimos que comenzó con la incredulidad allá para entrar a canaán en el mes de ab vimos hermano que el templo de salomón 2 vimos hermano que ahora el templo de herodes también sufrió pero pero ahora veo yo aquí algo que en el mes de ab hace muchos hermanos miles de años se iniciaron las cruzadas y se les dice hermano los datos históricos que el papa urbano segundo inicia las cruzadas el 9 de ab de 1242 que son las cruzadas hermano son expediciones militares para ir a recuperar jerusalén la tenga quien la tenga tendrían ellos hermano que ir a recuperar pero note desde cuándo viene este lío note desde cuándo y mire las casualidades cuando empecé a investigar en el mes de ab diga conmigo mes de ab entonces el mes de ab que es para ellos usted usted estudie lo vaya a verlo ellos dicen es el mes de las tragedias nuestras del desastre pasaron a saber cuántos años más y de pronto un líder el 9 de ab de 1242 dice vamos a hacer y pedirle a todos los cristianos de Europa occidental que se pongan sus uniformes porque hay que ir a recuperar jerusalén los lugares santos hermano que imán tiene jerusalén que todos quieren estar ahí hermano fíjese que cuando empezamos a ver esto de las cruzadas era hermano un movimiento se llamaba cruzada porque ellos tenían una cruz todos una cruz porque oiga por un motivo religioso político se lo mandaron a la guerra el que tenga oídos para oír que oiga fíjese de cuándo vienen los líos cuando el pueblo de dios se mete hermano a las situaciones políticas miren que termina en guerra cuando empezamos nosotros a ver esto pude ver yo que otra vez más hermano el mes de ab era un mes hermano terrible claro en aquellos tiempos hermano peleaban con sus lanzas sabe que ollas de agua caliente ha visto usted eso hermano catapultas y sitiaban al pueblo no había otra manera de hacerlo pero esto el mes de ab hace mil de años desató cruzadas para para ir contra jerusalén pero los ciclos el ciclo del desastre se va a repetir y de pronto se va a empezar a armar una cruzada nuclear hermano fíjese que en las cruzadas ellos iban a pelear pero con flechas con lanzas con ollas de agua caliente los que se venían subiendo a la pared les echaban hermano aceite caliente fíjese que se tiraban con catapultas sabe que hacía les envenenaban el agua a ellos para que se rindieran y cuando estaban débiles los iban a atacar pero ahora hermano israel va a tener que defender su ciudad y yo le decía que la organización de liberación palestina luchaba por la tierra con israel rusia hermano irán todos están buscando hermano llegar porque porque en el mes de ab había hermano una una cruzada se dio pero ahora me parece a mí que estamos para ir a ver no sé hermano hasta dónde seguramente el inicio ya le dije que podemos verlo pero si nos vamos a ir en el arrebatamiento cuánto decimos amén a eso desde allá vamos a ver hermano cosas tremendas porque el armamento ahora ya no es de olla de aceite caliente ahora el aceite caliente sólo para ser baleada sirve hermano pero note que entonces ahora empieza hermano algo y yo quiero que yo quiero vérselo aquí porque la cruzada nuclear ahora vuelve mire hermano ojalá que vaya conmigo que le estoy tratando de decir en el mes de ab hay tragedias y porque lo predican este mes porque ahorita es el mes yo quiero yo quiero sensibilizarlo a usted lo que va a pasar allá está israel hermano israel está rodeada por 22 naciones mire árabes islámicas hostiles todas contra israel dice que son 640 veces su tamaño y 65 veces su población por cada israelita que quiera pelear va a pelear contra 65 personas imagínese que usted se pone aquí al frente yo le digo hermano fíjese que quiero que le voy a dar un par de guantes así que espero que se pueda defender a bueno hermano a ver a qué me pone hermano son 65 personas que tiene que vencer israel en la última cruzada nuclear se va a tener que defender de todos ellos y recuérdese que aquí estaba rusia y aquí va a comenzar cuando rusia pelee hermano de aquí del éufrate de allá mire de allá haga por fe allá van a ir los hermanos los reyes de oriente y todos estos se van a reunir para pelear hermano contra israel esa va a ser hermano la tercera guerra mundial israel tiene que ver para mí es hermano es el epicentro y entonces ahora ahora ya no es tiempo hermano y es que mire no hay cosa como mejor que mantenerse al día ver cómo cómo logro yo poderle predicar y enseñarle esto ahora ese ese este fluir que le enseñé este esta cruzada nuclear todas esas hermano que usted puede ver ahí todos esos países hermano tones libia egipto sudan arabia saudita kuwait irak jordania siria hermano líbano todos para pelear contra israel pero sabe lo van a ir a sitiar dice sacarías el día que los ejércitos siten o roden a israel pero oiga es que eso va a suceder pero ahora ya la cruzada ya no es hermano de aceite caliente ya no son catapultas ya no son tan a cuerpo a cuerpo a cuerpo con lanzas ahora hay una tecnología que yo le quiero enseñar mire hay uno que se llama el exoesqueleto usted se ojalá que lo logre ver es como meterse hermano en una en un en un como pudiera decir con forma humana es como una cosa robotizada pero que es todo hermano de hierro para que usted pueda cargar mucho más peso llevar armas más fuertes dice que en las piernas usted puede correr más rápido para los que les toca en tierra eso se llama hermano el exoesqueleto eso ya lo tienen eso mire en israel ya lo están usando no sólo en israel en algunos lugares de europa que para mí ni se dan cuenta pero ellos van a ser hermano los los que van a ir a pelear esa tercera guerra mundial el armamento ahora hermano es es inteligente para que hayan menos bajas civiles es casi todo automatizado aunque siempre hay gente que vaya hermano a tomarlo personalmente es armamento hermano ya de otra manera aviones hermano usted sabe que de hace años el primero que tuvo esos aviones fue israel alguien descubrió no sé si fue eeuu o francia hermano los aviones que volaban una velocidad tremenda hermano sólo se oía el ruido y pasaban israel los compró yo se lo he contado israel mejora la tecnología y los hace sin piloto hermano israel viven ahí de una manera como valientes guerreros y usted está en israel y pasa y entonces y están ahí hermano imagínense cuánto gastan de combustible de mantenimiento y los aviones están hermano ahí pasando sin quien los esté piloteando esa es la tecnología pero ahora me llamó algo la atención hermano hay una ahora ya no son robots porque esto me parece más a mí ya algo hermano como robotizado esto me parece que es un humano si usted se da cuenta mire aquí tiene ya aquí sus cosas de hierro ya está metido y él puede correr más rápido es más duro no se va a quebrar puede desarrollar otras velocidades pero esto es como un un humano robotizado pero ya no van a ver mire cómo está la cosa ahora ya no van a ver hermano no sólo robots para este catome la tercera guerra mundial ahora hay unos que se llaman nanobots a ver si me explico es que cuando uno lee la escritura y uno va hermano cómo va a ser esa guerra fíjese que se ha entrado a la era de la nanotecnología dios mío ayúdame esta esta tarde estamos viviendo un tiempo de nanotecnología diga conmigo nanotecnología no es de nanotecnología no es de nanotecnología pero oiga esto cómo le puedo hermano tal vez en mi oficina alguien que me consiga o alguien que me diga cuánto es un metro aquí será un metro verdad un metro se recuerda que usted estudió en la en la en la escuela un metro tiene 10 decímetros el metro se puede partir en 10 un metro se recuerda después de metros centímetros un metro tiene 100 partecitas que son centímetros si está conmigo un metro tiene milímetros un metro se puede dividir en mil partes esos dos milímetros pero cuando se habla hermano de nanómetros si ahí algún metrito si a ver gracias gracias a muchas gracias gloria al señor bueno alguien que me venga vengan a ayudarme aquí dime hasta donde hay un metro para que usted lo vea revísame yo jalo aquí perdón al revés al revés yo jalo que no no dámelo a mí tú mira ahí hasta dónde está el metro a ver hasta dónde llega un metro tanto tú no lo ves ahí va bueno hermano imagínense que hay un metro seguro ya lo viste ok vamos a ver ponerlo abajo quiero ver no mirámonos ahí ponerlo si está calidad está bien está bien bueno aquí está un metro para que usted lo vea es que mire tengo que enseñarle esto que me llamó la atención el metro decímetros se parte en 10 centímetros se parte en 100 hermano en milímetros se parte en mil pero cuando se habla hermano de esta nanotecnología de nanómetros dice que son mil millones de nanómetros caben aquí déjenme aquí sí y va bueno ahí está mil millones y hermano y cómo se va a entender eso mil millones hermano de 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 nanómetros llévatelo hijo cómo le explico eso para que se dé cuenta cuánto es un nanómetro por ejemplo el ancho de la tierra es un metro y el ancho de un maule de una canica es un nanómetro lo entiende bien ahora imagínense cuán qué pequeño es es más cuando se estudia hermano el las cosas que son de la nanotecnología no se pueden ver con un microscopio tiene que verlo con un nanoscopio porque el microscopio no lo puede ver es más pequeño que eso se da cuenta que pequeño es entonces sabe que ahora hay una hay una esta esta ciencia y vas a decirme algo manuel no ahí está tráelo a ver que me que me traes esto que es ah bueno bueno no pero ya ya la ya la agarramos ya la agarramos ok yo pensé que era una ofrenda vamos a ver para que no se vaya a dormir oiga esto ahora mire lo que mire la tecnología que estamos viviendo hermano esto no es esto no es para el futuro aquí tal vez dice hermano bueno alguien había puesto armamento del futuro estos son armamento del presente en israel mire los israelitas los judíos descubrieron la nanotecnología que es esto este es un robot hermano este chiquitito es un robot que no es microscópico es más pequeño que eso por eso se llaman nanobots ya no son robots son nanobots sabe que se hace se inyectan que está haciendo este con mire con qué fin los hicieron fines médicos para por ejemplo si tiene leucemia aquí está un glóbulo rojo metámosle le cargan de hermano de hemoglobina y lo llena esto es lo que están haciendo ya para la medicina meterle robots más pequeños más hermano que no se pueden ver ni con microscopio son nanobots tan pequeños que llevan la información ellos saben a dónde ir y hermano y le empiezan a arreglar a uno todo por dentro hermano qué lindo ha de ser si el señor no viene ser de los hipotes ahora los chiquititos de ahora porque cuando se enfermen ahí es que fíjense que tengo leucemia espérate una inyección tráemela meten los robotitos y se van dónde está el problema qué te pasó glóbulo rojo no fregues que estés cristiano te inyecto de hemoglobina y sólo ya está bien ya se curó la leucemia hermano la nanotecnología es que van a poder meter robots chiquitito hermano es que como le ya entendió chiquitito verdad es como que el metro fuera la tierra y un nanómetro es el ancho de una canica de un maule en guatemala dicen 5 allá en su tierra dicen hermano marvel ahora oiga esto entonces uno dice oh entonces la nanotecnología pero la nanotecnología ahorita entre comillas la van a usar para la medicina pero usted sabe cómo es israel hermano la van a usar para mandar soldados nanobots quien lo va a ver hermanos si son sabe que pienso yo que pueden entrar hasta a través de los poros y destruir ni lo van a ver qué tecnología ahora estoy entendiendo yo que dice que en la batalla hermano de gog y mago que vimos dice van a estar de pie y se van a consumir y yo siempre he dicho tal vez una bomba nuclear hermano dice que eso no va a ser así uno dice pero conforme va avanzando digo ahora le van a disparar una suyuvia de robotitos de nanobots entran hermano tal vez no muchos venimos directos al corazón un toquecito y se acabó la tecnología que va a haber hermanos el tiempo me avanza hombre en esta última cruzada nuclear ya hermano seguro que van a haber nanobots hoy claro dicen ellos lo estamos usando para la la tecnología hermano hay que estar claro mire lo que se está viendo porque allá en israel ahí en jerusalén hay un lugar que es un lugar muy santo póngame todos atención por favor es un lugar muy santo y este lugar es muy santo porque allí era el monte moria no se recuerda qué pasó en el monte moria es donde abraham ofreció en un altar a isaac y salomón dijo yo quiero comprar este monte y allí en ese monte en ese lugar salomón hizo el templo pero se recuerda quien destruyó el templo salomón ah no usted no está conmigo no se ingrato quien lo destruyó babilonia y no dejaron piedra sobre piedra y en esas famosas cruzadas ahorita se lo voy a enseñar vinieron los musulmanes y levantaron algo que se llama la mezquita de omar o que se llama hermano el domo de la roca pero ahorita en israel hay un movimiento por recuperar hermano y poner hermano ahí el templo israel ustedes saben ya tienen listo el templo lo quieren poner pero pero como pudiera hacer algo hermano pasame ese metro que me ibas a traer haga de caso que esta bocina es hermano el gracias aquí estaba el monte de moria aquí había hecho salomón y vinieron los babilónicos y lo tiraron todo después lo quisieron levantar herodes y si fue en el mismo lugar vinieron quien destruyó el templo de herodes los romanos y dijo jesús palabra de jesús no quedará piedra sobre piedra lo tiró todo entonces ahí no quedó nada y en el año 630 y algo 680 y algo después de cristo los musulmanes llegaron a jerusalén y como no quedaba nada con una escobita limpiaron y pusieron el domo de la roca que lo que se llama la mezquita de omar esa cámara me va a servir aquí está como no se me ocurrió traer aquí algo de eso pero oiga esto ahora hay un movimiento y creo yo que en el mes de ab si no me equivoco ya pusieron ellos la piedra angular ya dijeron aquí lo vamos a poner y fue hermano algo tremendo pero fíjese que ellos ya tienen todos los utensilios ya recuperaron todo lo que se había llamado babilonia lo hicieron de nuevo hermano mire ellos han aprendido ahí están todos los utensilios en los candeleros hermano donde tenían el aceite los sacerdotes ya los hermanos los disipularon ellos se llaman yeshivas ya tienen todo listo hasta la vaquita la sana que no la puse ahí pero este 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 problema ahora es que considero yo este no esto que le voy a enseñar no lo han hecho este es el templo el tercer templo por construir porque el primero lo tiró babilonia el segundo quien lo tiró roma y cuando ya no había nada vinieron los musulmanes y pusieron el domo de la roca y entonces sabe que estos de que yo le enseño dicen cómo hacemos ya tenemos listo el templo y entonces los musulmanes dicen si me tocas ahí te rompo la cara Israel quiere ponerlo y le dice miren háganme un favor ustedes tienen muchas mezquitas porque no tiran esta y me permiten porque aquí es el monte moria aquí salomón hizo el templo aquí en los musulmanes no cuidado si me tocas aquí se arma la guerra por eso que no lo han hecho ellos ya lo tienen todo listo pero ahí está el domo de la roca ahora esto es para el futuro hay un tercer templo por construir Daniel decía hermano que que iban a tener un templo usted lo puede ver ahí en Daniel 9 27 pero que a la mitad de la semana iba iba a decretarse hermano que viniera el anticristo y quisiera algo yo no quiero meterme a ese a esos textos le quiero enseñar que Daniel dijo va a haber un templo a la mitad de la semana va a haber un templo perdón en el inicio de la semana esta es la setuagésima semana quiere decir que podemos nosotros ver hermano en el en casi en los límites y lo estamos viendo ya los trámites Israel quiere poner ese templo pero hermano oiga esto siempre ha habido una pugna y mi biblia dice que cuando estén diciendo paz y seguridad entonces destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto de una mujer que está en cinta no escaparán ahora este domo de la roca ya lo vio ahí está mire iglesia va conmigo allí en el lugar más santo hermano allí quita esto de ahí ahí en el monte moria ahí salomón hizo su templo en ese lugar pero como no quedó piedra sobre piedra vinieron los los musulmanes y pusieron aquí va nuestro lugar como ellos gobernaban ahí ahora como aquí no hay templo y lo establecieron y el conflicto desde que yo soy cristiano hermano hace 30 años he visto que podemos hacerlo no podemos hacerlo denos permiso y que si me tocas ahí se arma hermano la tercera guerra mundial porque ellos habían pensado le ruego que mire su pantalla ahí está hermano el domo de la roca y ellos sabe que decían botémoslo y ponemos el templo lo está viendo ahí está el domo de la roca botémoslo y hacemos nuestro templo ahí está el domo de la roca quitémoslo y ponemos nuestro templo porque en este templo dicen ellos mire mire hermano se confundieron ellos están esperando que venga Jesús y entre ese templo bueno voy a corregir ellos están esperando que venga el mesías para ellos Jesús no es y que va a entrar en este templo y no se dieron cuenta que ya entró en el de herodes y que sacaría 9 9 dice que iba a venir montado sobre una borriquita de anda con su pollino y eso ya pasó fue cuando todos decían bendito el que viene en nombre del señor osana osana se recuerda de eso cómo se recuerda si usted no estaba ahí es sólo para que se me despierte sólo para que se despierte sólo para que vaya conmigo pero ahora mire esto este tercer templo hay un señor que es el doctor Kaufman hermano que él descubrió algo que me llamó la atención en el libro de Ezequiel y con usted algo voy a dejarle esto ahí te quiero explicarle esto antes de ponerlo ahí Ezequiel hermano vio este templo cuando usted llega a su casa fíjese qué cosa uno lee Ezequiel 38 39 la guerra de Magog y Magog y lee el 40 y Ezequiel se lo llevaron aquí a un templo y Ezequiel pudo ver hermano Ezequiel habla a todo llega a su casa y lea el capítulo 40 y él vio un templo este templo no tenía las medidas de Herodes ni las de Edras ni Nehemias que restauraron ni la de Zorobabel que se metió a reconstruir hermano ni la de Salomón pero entonces fíjese qué cosa está yo estaba estudiando y viendo algo que de pronto hermano hay un doctor israelita que es el doctor Kaufman y él dice yo tengo una solución para esto pero oiga entonces algunos y yo me apuntaba ahí creímos que el templo que aparece hermano en Ezequiel era un templo que iba a ser para el milenio pero porque sus medidas son diferentes como como yo se lo he explicado pero fíjese que cuando uno lee y usted lo va a leer en su casa en el capítulo 40 de Ezequiel dice que Ezequiel Dios lo agarró y se lo llevó en visión y le dijo te voy a mostrar el templo y entonces vio un edificio público hermano dice ese doctor Kaufman si usted lo quiere buscar y él dice este de Ezequiel no vio otro templo sino lo llevó Dios al futuro y lo que él vio es como un edificio dice el hermano y él cree que lo que vio era el domo de la roca oiga y aparte vio un muro para y aparte vio un muro y él dice ese muro es para evitar una guerra con los musulmanes según los cálculos cabe perfectamente el lado derecho según aparece en la gráfica que le voy a mostrar ahora oiga este señor Kaufman iglesia está conmigo este es un judío allá que ha estudiado se metió a estudiar Ezequiel hermano hizo las medidas y se fue que es esto un huevo estrellado hermano que no verdad que es eso el domo de la roca que había antes en el domo de la roca el monte moria verdad que templo se hizo ahí ok ya está conmigo hoy si ya está en clase hermano entonces el lío era que ellos dicen si el templo lo hacemos aquí tengo que destruir esto y se arma hermano la es como que alguien llegara fíjese que voy a hacer mi casita aquí así que le voy a destruir la suya pero este doctor Kaufman judío hizo los cálculos y midió y él dice que para que no haya guerra oiga esto se hace un muro aquí aquí y que en esta parte según los cálculos que él hizo cabe el templo que vio en Ezequiel con las medidas que da Ezequiel entonces esto le voy a decir porque me llama a mí la atención porque hermano que tiempos tan cercanos estamos viviendo porque entonces hermano así dice él que va a quedar que lo que los hermano perdón en la foto no es muy buena pero lo ve aquí que hay no muchito verdad es el domo de la roca lo que pasa es que la foto ya no está muy buena y entonces yo le mostré aquí hicieron un muro mire y en lugar de tirarlo todo del lado derecho de la mezquita de Omar del domo de la roca cabe el templo hermano esto ha revolucionado él está pidiendo que las autoridades eclesiásticas le digan que es cierto porque entonces oiga sin guerra dice Kaufman hacemos un muro aquí ese muro no está y sabe lo que lo anima a él Ezequiel dice yo miraba que había un muro del lado sur cabal de ese lado y también miraba que ahí estaba como un edificio público dice Kaufman que lo que vio Ezequiel en 40 su capítulo 40 era el domo de la roca y un muro que hay que hacer ahora yo voy casi terminando ya hermano pero oiga esto entonces a mí me llamó la atención algo a ver si lo hicieron aquí no no lo hicieron ya no le dio tiempo oiga que entonces yo siempre he dicho que como aquí estaba el domo de la roca ellos dicen no hay necesidad de tirarlo dice Kaufman Kaufman dice hagamos un muro aquí para que no haya interferencia entre las dos religiones que no haya líos entre judíos y musulmanes entre judíos y árabes hago un muro aquí ellos que hagan sus cosas para allá y nosotros cabemos en el templo aquí iglesia me voy a entender pero entonces sabe que pensaba yo que esa es una solución para que alguien diga saben que paz y seguridad levantemos del templo y la biblia dice cuando digan paz y seguridad nos van a llevar a nosotros y comienza la serpagésima semana de daniel comienza la tribulación y la gran tribulación pero para que eso se dé yo veo que las noticias están al día hermano con todo mi corazón le voy a decir algo dios me va a juzgar por esto yo creo que en cualquier día puede suceder la nanotecnología hermano yo decía dios santo porque a veces hermano le voy a confesar alguno dice ya prediqué de esto y ahora siempre dios pone algo nuevo siempre nos va abriendo más y más hermano la revelación el ciclo del desastre mire era en el mes de abril siempre en el quinto mes en agosto primero no le creen a dios como se inicia un desastre no creyéndole a dios como se inicia un desastre no obedeciendo a dios pregúntale que está la par suya obedeces a dios porque esto hermano yo no sólo quiero llenarlo de conocimiento escatológico usted tiene que saber cómo está usted con el señor sabe a dios le gusta que usted le crea sin fe que dice es imposible agradar a dios a dios pero usted sí que sí que está pelado mire por un ratito voy a estar así pero usted no si usted no usted está en crisis no hermano yo estoy en cristo no en crisis pero yo no miro que usted tenga nada mire usted no mira nada pero yo lo tengo todo pero pero es que no se le ve nada así que ahora usted va a la iglesia donde el pastor le lava la cabeza le dice que soy rico mire dígale yo soy rico pero estoy en mala racha yo voy a salir de esta yo sé que dios me ha enriquecido yo sé que dios me va a dar paz yo sé que dios me va a dar bendición yo sé que si lo busco lo voy a encontrar eso le agrada a dios a dios le agrada que usted le crea hermano ahora allí comenzó el ciclo del desastre luego el templo hecho hermano le voy a decir algo para cuánto soy aquí su pastor bueno para los que no levantó la mano que sea soy un predicador para otros seré un maestro para otros seré el hermano hermano para mi esposa soy el chato oiga pero sabe en el mes de abo un templo no ha habido un templo tan hermoso hermano como como el de salomón y cuando ya lo tuvieron se olvidaron de dios cuando le llenaron las bolsas de oro cuando menos iban a buscar de dios y eso lo llevó a que hicieran cosas malas y teniendo un templo calidad les vino un desastre hermano apunte el día para que nunca nos pase hermano porque yo sé que a usted dios le va a pegar una bendecida hermosa hermano yo sé que dios a usted le va a dar cosas tan grandes mire y sé que vamos a terminar ese templo aquí estuve parado una vez yo dije hace algunos años hay alguien en san pedro sula que tiene doce manzanas que no me pertenecen sólo a mí que le pertenecen a usted que le pertenecen al ministerio de cristo de venecer y por ahí están y yo lo declaro lo declaré hermano y aparecieron las doce manzanas así que vamos a tener un hermoso templo pero que el templo no nos vaya a desviar de buscar de dios porque en el mes de abo teniendo el mejor templo les vino una tragedia espantosa hermano en el mes de abo el segundo templo y sabe jesús se lo dijo por cuanto no habéis conocido el tiempo de tu visitación no te va a quedar piedra sobre piedra hermano usted reconoce que dios nos visita hermano yo me he encontrado hondureños que se fueron allá estábamos ahí en el esportarina con los hermanos yo llegué de maletero entonces como estábamos cantando y todo yo dije bueno voy a ir a ver y me fui hermano para allá hermano perdóneme iba caminando hola hermano hermano los vemos a través de la televisión y llegaba yo hasta atrás y cuando todos hermano yo dije hermano y usted donde vemos no si los vemos por la televisión sabían los himnos sabían los cantos sabían danzar sabían hermano todo sabe estando ahí atrás se me acercó un hermano me dijo pastor yo estuve con usted allá como añoro esos cultos hermano yo le dije y ahora pero te estás congregando aquí pero adentro de mí dije por baboso te pasó claro esas palabras yo no las uso pero como lo pensé yo sé que sólo a uno le pasa a usted nunca le pasa eso el hermano germán dijo baboso en la biblia dice babosa no lo he leído hermano usted conoce los caracoles quien es el caracol el caracol es un animalito que va metido ahí verdad y lleva la casa cuesta donde va va con su familia ya se dio cuenta quién es la babosa o el baboso el que va solo y deja su familia ese es el baboso y va solito y deja su familia para que es que el hermano germán dijo babosa está en la biblia lo he leído por ahí está ahora segundo templo el de herodes hasta jesús les dijo no se olviden de mí hermano se recuerda o sea dos ocho si yo soy el que te doy el pan el vino el aceite yo soy que te doy la lana el lino y tú te lo gastas con los males y entonces dijo jesús por cuanto no descubriste el tiempo de tu visitación hermano aquellos se fueron me dicen pastor yo quisiera estar allá ahora ya estás aquí pero hermano usted está en esta visitación la gente viene y dice oh qué lindo el culto usted se lo goza usted se lo disfruta y la que está a la par tuya cuidado te olvida del día tu visitación es tu día de visitación y dice el señor por cuanto no en el mes de ab una tragedia terrible destruye en el mes de hermano el templo en el mes de ab se iniciaron hermano las cruzadas alguien se le metió ahí que hay que ir a con guerra entre comillas santa destruir hermano y ir en búsqueda de jerusalén en el mes de ab va a venir una destrucción hermano pero va a ser la cruzada nuclear con nanotecnología y por último creo yo que el tercer templo en el mes de ab cuando lo hagan hermano va a llegar un momento que van a decir paz y seguridad se llevan a la iglesia y comienzan arranca hermano problemas en israel con rusia y se arranca la gran tribulación ojalá que tú y yo estemos preparados hermano para ese día yo quiero hacer una oración por usted esta esta tarde usted me ha soportado ahora con 10 minutos pero quiero hacer una oración yo le ruego que no se mueva sabe que hoy vamos a reprender todo ciclo de desastre ahí en su vida hoy ha sido una un domingo de liberación le ruego que se ponga de pie donde está hoy ha sido un domingo de liberación por la mañana reprendimos un espíritu que se llamaba alucá otro día hablamos de eso pero hoy vamos a reprender todo ciclo de desastre de miseria de fracaso empiezas bien y hay algo y terminas mal venía sano y te enfermas venías a hacer una hermano una empresa te la echan a perder habías invertido y ya no miras la cosecha si tú siembras tienes derecho a cosechar pero hay ciclo de desastre sabe que hay que hacer decirle señor yo voy a ser fiel contigo no voy a permitir que nada ni nadie señor me me quite este privilegio ahí donde usted está abra sus labios padre en el nombre de Jesús estamos delante de ti señor está esta noche hemos podido visualizar que hay ciclos señor hay momentos que se repiten tragedias yo esta misma noche vengo reprendiendo todo ciclo de desastre y desato sobre mí un ciclo de victoria de bendición se va el desastre y viene la bendición se va la enfermedad y viene la salud se va la maldición y viene la bendición no habrá ciclo de desastre para mí señor te invocaremos te buscaremos oraremos para que nos vaya bien y tú sales nuestra tierra te lo pedimos Dios mío en el nombre de Cristo reprendemos todo desastre toda tragedia reprenda y toda enfermedad en el nombre de Cristo nadie va a morir de enfermedad de nadie va a morir hermano de sida ni de esa gripe porcina en el nombre de Cristo seremos gente salva gente bendita caerán mil y diez mil pero a nosotros no nos llegará no habrá ciclo de desastre para mí tu empresa siempre será bendita el fruto de tu vientre guardarás para Dios lo que él te ha dado serás bendito serás obediente dígale mi Dios yo recupero mi identidad y reprendo todo desastre reprendo toda tragedia familiar te lo pido Dios mío en el nombre de Cristo no habrá desastre en ningún viaje habrá bien y nunca habrá mal abro mis labios y lo confieso lo que tienen empresa levanten su mano los que la anhelan también y dígale señor yo no voy a tener mi empresa voy a tener nuestra empresa porque tú serás señor el que mande en el nombre de Jesús seré bendecido en medio de situaciones difíciles yo tendré cuando todos no tienen yo voy a tener luz cuando hay oscuridad yo voy a tener agua cuando todos tienen sed yo voy a tener pan cuando todos tienen hambre no voy a permitir que el ciclo del desastre entre señor a mi casa que entre a mi familia ni a mi vida me declaro en obediencia soy bendito yo tengo ciclo pero de victoria tengo ciclo de bendición tengo ciclo profético en el nombre de Jesús ahí donde usted está todavía si hay alguien que va a recibir a Cristo si el que no conoce a Cristo quédese de pie sólo ahora intercediendo dígale señor toca cada vida cada corazón habrá alguien que quiera recibir a Cristo que su vida ha sido un continuo ciclo de desastre de enfermedades de pérdida de divorcio de destrucción familiar de enfermedades en el nombre de Jesús si hay alguien que va a recibir hermano a Cristo ya se cansó del desastre ya se cansó del fracaso yo no te pido que cambies de religión te pido que busques a un Cristo resucitado si hubiera alguien que va a recibir a Jesús yo le ruego que se adelante aquí si hubiera alguien que se va a reconciliar con el Señor ahora es el buen momento no sólo te vayas con una enseñanza en la cabeza ve con una verdad martillada y cincelada en tu corazón ve con un cambio no salgas igual si estás padeciendo ciclo de enfermedades de tragedias no será que Dios te está llamando no será que Dios te trajo aquí esta esta noche habrá alguien más que va a recibir a Cristo hay donde se sal de tu lugar y dile Señor yo voy a salir de este desastre voy a salir de estos fracasos ya no quiero estar que esto se repita una y otra vez en mi vida hoy es una buena noche para entregarle tu vida al Señor no nos podemos ir sin hermano entregar este mensaje sé que es un mensaje de escatología sé que es un mensaje de enseñanza pero tiene que haber un devocional para tu vida habrá alguien más que va hermano a recibir a Cristo se va a reconciliar si tú miras que ha habido fracaso uno tras otro en la familia en lo empresarial hermano hoy es una noche de liberación hoy venimos a romper ciclos de desastre ciclo de fracaso ciclo de tragedia que no haya más pérdidas por enfermedades pérdidas por accidentes aquel que percibe que en su espíritu hay algo y necesita oración yo le ruego que se acerque aquí porque vamos a romper vamos a orar por ti si hay alguien más que va a recibir a Cristo habrá alguien más que se va a reconciliar en el nombre de Jesús yo le invito que se acerque que diga si yo necesito oración hoy oramos por ti mañana tú orarás por nosotros somos una familia somos un equipo nos ayudamos unos a otros como caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo hay del solo porque cuando caiga no tendrá a quien lo vaya a recoger esto me lleva a hacer otra invitación Dios le bendiga Dios le bendiga acérquense la Biblia dice acércate confiadamente al trono de la gracia para encontrar en él el oportuno socorro habrá alguna persona que necesita que desea cobertura del ministerio no piense cobertura como que una oración lo va a proteger por unos meses cobertura es que usted se quiere unir a este a esta iglesia este ministerio que Dios nos ha dado usted quiere ser como un árbol trasplantado junto a corrientes de agua si hay alguien que quiere recibir cobertura aquí donde estoy ahora es ese lugar donde usted debe de venir decir yo quiero recibir cobertura quiero ser parte de este ministerio Dios te bendiga si hay alguien más que quiere la cobertura diga Señor yo yo quiero estar en este fluir quiero estar al día quiero que alguien me mantenga al día con los acontecimientos quiero dar fruto Señor hoy no sólo vengo a romper todo ciclo de fracaso hoy vengo Señor a desarrollar algo hermoso quiero empezar a crecer no sólo quiero quitarme el ciclo de desastre quiero meterme en un ciclo de victoria de crecimiento desarrollo Dios te bendiga Dios te bendiga toda la iglesia orando y mandalo ruego que esté orando orando dígale Señor hoy es una noche que tú vas a traer liberación vas a romper ciclos de pelea de divorcios hermano ciclos de fracaso de engaño ciclos de deuda de pérdida hoy vengo a romperlo en el nombre de Jesús iglesia le ruego que extienda su mano pero junto con su mano su corazón junto con su corazón su oración junto con su oración su intercesión padre en el nombre de Cristo toda la iglesia orando levante su oración padre te pedimos un nacimiento que cada dama que haya venido a recibir y que toda tiniebla se vaya te pido Dios mío que hagas el milagro del nuevo nacimiento aquí hay dos damas que sean atendidas aunque usted de Bernabéu servidor por favor que no haya nadie sin que la estén atendiendo te pido que hagas el milagro del nuevo nacimiento Dios mío servidores y Bernabéu hay bastante gente que al frente aquellos que han venido a reconciliarse Dios mío te pido que le das fortaleza que lo levantes que sepan que aquí tienen familia para que lo podamos levantar lo podamos alentar en el nombre de Cristo Jesús padre tú eres un Dios grande eres un Dios bueno los que van a recibir cobertura acérquese a este lugar padre en el nombre de extendemos un manto señor pastoral apostólico señor sobre cada familia sobre cada uno de ellos Dios mío en el nombre de Jesús te pedimos que de esta misma noche señor ellos ya eran hijos tuyos ahora señor también son hijos del ministerio son parte señor de este ministerio te pido en el nombre de Cristo que todo manto antiguo sea retirado y que un manto nuevo de misericordia de revelación de bendición de discernimiento esté sobre ellos señor desde esta misma noche junto con todos los que somos ya aclaramos hermanos nuestros aquí del ministerio vamos a orar por ello vamos a bendecirlo vamos a ayudarlos le vamos a dar doctrina lo vamos a ayudar para que se desarrolle en todo en el nombre de Cristo gracias mi señor en el nombre de Jesús ayúdame a mirar con tu corazón yo quiero seguir con tu corazón yo quiero vivir más siento insensible la necesidad por Jesucristo Dios te pido que 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 te pido que